Bueno, buenas tardes a todos, a todos mis fans que han querido este momento tenístico de la mañana. Quiero agradecerle a Alfredo, sus palabras, que ha tenido a bien a subir a la red, refiriéndose a mi persona y a mi nivel tenístico. Ciertamente mañana va a ser un buen partido, va a ser una cuestión muy alegre, muy divertida, y espero que la gente lo disfrute como lo estoy disfrutando yo desde este momento. Y nuevamente agradecer a Alfredo Penagos, que tenga esa motivación por jugar conmigo y que tenga la buena voluntad de llamarse leyenda. Ciertamente uno hace lo que puede y lo hace de la mejor manera. Y va a ser un partido venido, lo mental va a ser algo fundamental, lo físico. La juventud de él es algo, un punto a favor, pero bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida, que los números son irrespetables. Estamos mañana, a las diez y media, va a haber un evento, firmar de playera, fotos, etc. Y pues bueno, si tienes que correr sangre, que corra. Pero la mía no va a ser. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir.